¿A Anderchel, Kerem Bursin se está desvistiendo? La pregunta es... Anderchel, que protagonizó junto a su amante Kerem Bursin la serie de televisión Sensal Cap, se enfrentó a una pregunta interesante. Erchel preguntó a los periodistas, ¿Kerem Bursin se desnuda a tu lado cuando está borracho? Al principio se sorprendió, luego se avergonzó. Anderchel, que ha estado enamorada de su coprotagonista Kerem Bursin durante un tiempo, fue vista el otro día. Erchel se sorprendió con una pregunta sobre Kerem Bursin. Erchel, quien dijo que hubo ofertas que le llegaron, dijo, Todavía no tengo un proyecto claro. Viste explicación. Cuando se le preguntó sobre las vacaciones estadounidenses a las que fueron con su amigo actor Ben Sussoral, dijo, Fue muy bien. Fuimos de chica a chica, nos divertimos, comimos bien y volvimos. Erchel, a quien se le recordó que usara el mismo atuendo que Ben Sussoral y lo compartiera en las redes sociales, dijo, Lo hicimos a propósito, no importa. No nos importaba ser pisti. ¿Se desbloquea? Erchel recordó las palabras de Kerem Bursin, Me desvisto cuando estoy borracho. La bella actriz le preguntó a un reportero, ¿Te pasó alguna vez? Mostró actitudes tímidas al responder a la pregunta, No, no me pareció en absoluto. La hermosa actriz hijo, Kerem y nuestras energías y electricidad se mantienen, se subió a su automóvil y se dirigió a su casa.